muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok estamos aquí haciendo la misión secundaria esta de la forma de minería en esta isla hermano de apagar las plataformas de minería que bueno ya en realidad yo los llamo hornos bueno ya viste que en el capítulo anterior vale apagamos una de ellas vale veo muchos monstruos por aquí que puntería tiene el condenado tío y espérate que mira lo que he visto allí a ver acércate un poquito a ver a ver bueno eso no ha hecho nada digo si vale veo que a treus no puedo hacer nada hermano la sombra ha encontrado donde pasarse pero te le voy a le voy a aturdir ahora sean que los dos sean que los dos para abajo vale ese es tuyo atreus vale voy 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 vale cubierto es que dan los puñeteros ojos con voladuras esos a ver eso es ejacútalo ejacútalo joder está aturdido cogelo a ver yo 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 a ver por la derecha dos veces que he ido dos veces que he ido a ejecutar un ojo de esos no he podido porque espérate mira 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 lo que tengo aquí eso es sinvergüenza que hay un huevo de ellos eh espérate espérate que tengo aquí un pedrolo eso es fuera el puñetero jugador este quítamelo eso es que bueno eh ha visto como los aturde atreus que bueno tío un enemigo más allí furia de leviatán vale que es eso de furia de leviatán furia de leviatán ponía a ver furia vale todavía no la puedo mejorar me quedan eh treinta treinta y siete puntos eh lo de furia de leviatán a ver el mazo de la furia que es lo que mejor hago no me da tiempo a verlo a ver bueno ni puñetera idea no sé no me da tiempo a verlo vamos a abrir esto lo único que sí para los herreros de svartalfein crear un arma era algo sagrado pero odin solo quería todas las espadas posibles lo más rápido posible con cada recurso con cada recurso robado y cada espada mediocre forjada los enanos perdían un poco de ellos mismos mira 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 un explosivo con la flecha no podrán está bien cubierto condenado eso va a tener que ser la mejor viraj Laser a ver, a ver no, desde aquí tampoco le doy a ver ¿y desde aquí? desde aquí sí a ver qué pasa si rompemos esto pues que no he hecho nada no he hecho nada vale, a ver a ver cómo lo hacemos tenemos tres runas, ¿no? tenemos la C vale, ¿cómo golpeo esto? espérate, a lo mejor hay que dejarlo está como desactivado vale, vamos a ver si el cambia, cambia la hacha eso es es que está rota ¿vale? por eso no me deja yo creo mira donde hay un pajarraco de Odile ¡fuera, cobarde! vale coge vida bien más vida por aquí bien esto Atreus puede romperlo seguramente mira, aquí hay una R no, ahí hay que lanzar vale, ya sé lo que hay que hacer hay que cambiarse las espadas del caos eso es y prender la llama vale y prender la llama eso es lo que tienen el brazo encima hay que prender la llama venga, a ver si consigo otra manzana aquí y me aumenta la vida un poquito no, un cuerno la ira máxima vale mira, estoy viendo que aquí a ver, me voy a acercar un poco porque no sé si con las a ver no esto tiene que ser con la gacha vale a ver mira, aquí hay un cofrecito también oye, pues en esta zona estoy encontrando un montón de cosas ¿eh? ¿qué es esto? así que no todos los enanos pueden hacer eso que hacen Brock y Sindri ¿no? lo de caminar entre reinos y aparecer en otra parte en efecto es una habilidad poco común me imagino que la cultivaron con mucho celo en algún gremio de enanos o algo así es lo mejor ya resulta desconcertante que lo hagan sin ayuda vale lo tenemos todos nos falta nada más que una plataforma vamos a ella tengo experiencia para subir de niveles, ¿vale? alguna habilidad lo de la furia furia de leviatán vale a ver no no hay ninguna habilidad no sé que sea esto el mazo de la furia lista vale y aquí tampoco y en la ira furia ah vale aquí ya puedo mejorar la furia nivel 2 vamos a mejorarla sí venga perfecto voy a tener una furia nivel 2 el escudo vale vale eso es en experiencia en habilidades a ver lanzamiento lado 2 tormenta masiva yo creo que me tengo que ir por aquí porque el horno que queda bueno no hay falta de ogro ni que ilumine el mapa se verá debe ser por allí a ver el horno que queda está aquí vale así que sí tengo que coger esta marca los enanos sobrevivieron gracias a ti no te equivocas hermano odin habría eliminado hasta el último enano de spartalfein si esas habilidades no eran para él no serían para nadie vale espera un momento a ver en esta zona hay muelles de atracadero no hay playas bueno hay playas también pero para llegar allí a lo mejor es que eso no sé si es un muelle de atracadero no sé vamos a mirar primero aquí a ver vale ah mira hay una playita aquí es por aquí ¿hueles el humo? hay otro equipo de minería aquí hablas de tus actos con vergüenza lamentas haber impedido que Odin los asesinara no ay que pesados estos me ha caído vale ¿hay algún nido o algo? o es que no hay cuatro vale había cuatro nada más no lo entiendo los enanos no estaban encadenados como Lumbach ¿no podían irse? ¿para hacer qué? sus recién construidas forjas envenenaron la tierra de spartalfein lo que hacía imposible cultivar comida tenían que comprársela a Asgard si dejaban de trabajar renunciaban a comer vaya que inteligente ¿qué es ese ruido tío? ese bicho vale bueno vamos a abrimos aquí saltamos puedes escalar ¿verdad Kratos? bien nos hemos subido aquí no tengo muy claro para qué ah para esto claro hay otra vez vosotros a ver si viene Atreus le he hecho un bloqueo un parry y ha salido escopetado el bicho vale venga a coger cositas vaya una semilla de Iggdras y la Muspelheim ¿podría llevar hasta esa palestra que visitamos hace años? ¿qué te hace pensar eso? la ilusión supongo los nances de Surtur fueron bastante divertidos era un entrenamiento ¿tú no te divertiste? no en fin hay una ruta hay que bajar deberíamos buscar la otra mitad de la semilla vale cuando esté completa veremos a dónde nos lleva el bicho me importa lo de menos la runa creo que me da experiencia ¿viste algo? ¿o puedo subir? ah vale 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 sé que a estos bichos había que atacarlos por la espalda ¿no? a ver el caso es que hay digo lo mismo a la vuelta a ver cuando salga vale el hacha está clavado si hago que vuelva ahora no le da vale es que recuerdo que ese bicho había que atacarles por la espalda para que no nos viera pero no tengo manera a ver porque si me pongo aquí a ver y este bicho está ahí para algo está claro a lo mejor tiene un secreto o algo vale pero si me pongo desde ahí arriba ah desde ahí arriba lo puedo golpear lanzando la hacha desde aquí arriba tengo que tener tiro tengo tiro de hecho ahí está jejeje si señor mira lo que me ha dejado don de fuerza hierro forjado depósito de escoria bien una quebrada cuero sin curtir muy bien vale sigamos vale esta grúa tiene pinta que se mueve porque eso está ahí para tirar el hache que se mueva ajá vale pero moviendo la grúa aquí llego de un salto no no llego hay que seguir girando la grúa pues le vamos a meter otro viaje en el mismo sitio por aquí en el mismo sitio ahí está clavo ya podemos cruzar venga bien más bichos que estos vamos a coger esto que plata aquí tenemos para subir y aquí tenemos para saltar que puede ser con las mismas grúas a ver de momento la cadena la tiramos ahí veo un cofre o sea un cofre un cubo que algo tiene vamos a bajar a ver eh ¿dónde está? no tiene nada el cubo pues vaya vale si subo aquí aquí vale nada nuevo no solo por la cadena puedo subir porque la he desbloqueado vale fijaos que fuerza tiene Kratos que solo con los dos brazos sin usar piernas ni nada simplemente con los dos brazos pum 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 sube vale vamos a copiar la la grúa eso es que siga girando un cofrecito cofrecito que cogemos muy bien vale nada más le damos y hay que subir por aquí vale veo una vasija explosiva ahí anda eso que es ah vale este bicharraco ya tengo la furia campeón cuidado detrás de ti cuidado detrás de ti cuidado joder con los bichos enanos joder con los enanos todavía quedan fuera bien bien vale venga abrimos el tercero de los bichos estos y completamos la misión ya está hecho si pudieras dar por hecha tan triste tarea es una mera gota en el mar de la ocupación de asgard debes vivir con tus actos pero no dejes que te aflijan hermano ¿por qué no? se te dio un problema irresoluble no te culpes por no haber podido resolverlo estoy seguro de que los enanos no lo ven así esto no arregla nada no pero es un comienzo un recordatorio esa basura de sbartalfine que recogimos podría ser muy útil en manos de brok o sinde vale ahora vamos a verlo de momento vamos a terminar de explorar por aquí que yo creo que prácticamente donde está todo vale ahí no se puede subir ¿no? no pues aquí poco más que hacer ¿cómo era el entrenamiento espartano? jodió muy jodió por eso por eso no quisiste adiestrarme así pensabas que no estaría a la altura no creía que hubieses tenido que hacerlo gracias venga 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 vamos aquí ya poca leche puedo girar la grúa y volverla a poner pero bueno como puedo subir así también que gira la grúa y tal no por aquí no era hay que bajar a la barca por ahí bueno pues esto ya está hecho ya tenemos que seguir la misión de la historia principal vamos a ver eh mira a lo mejor puedo parar aquí para tirar el hacha al condenado este del pájaro de Odín este que por lo que veo está da muchas vueltas no ¿dónde se posa? lo que hay que ver es de dónde se posa ahí arriba a ver según el estamos ahí yo tengo que llegar a esta playa vale venga vamos a ver si Indri era este que estaba aquí ¿no? a ver 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 mira además tengo cofrecito con chucharías vamos a abrir si necesito eso vale vender esto por un lado vale bueno si cambias de opinión quieto no hemos terminado encontré la forja a calentar vale se puede mejorar el hacha de Leviatán necesito una llama helada no tengo el mazo de la furia se puede mejorar vale y el pomo también este me cuesta cuatro cintas de plata y tres de cuero sin curtir mira vamos a mejorar este que sube a nivel 2 vale me da 8 fuerza y este me mejora también vale ya tengo fuerza 86 no está nada mal vale al final va a haber que mejorar todo el equipo para conseguir los trofeos o sea que vale aquí necesitaría cuero sin curtir que no tengo mando mandos mangos de la emperatriz maldita cuero sin curtir cuero sin curtir mango de acero pero esto me va a bajar la fuerza no no me interesa eso no me interesa abre el escudo se puede mejorar el escudo intrépido me sube bastante me sube cuatro la defensa tres la vitalidad y tres la suerte el escudo del muro de piedra este no este no me interesa me gusta el intrépido que es el que llevo vale mejorado no falle ni una vale y el ruido de agravio ahora me faltan depósitos de escoria vaya las dos cosas no podía mejorar y este se puede fabricar pero no lo quiero fabricar porque prefiero el intrépido ruido de abolición vale las espadas del caos no las estoy haciendo mucho caso llame del caos es que no puedo mejorarlas vale aquí necesito curos sin curtir que no tengo y los vengo de acero que está en nivel uno que no me hace nada tampoco así que como siempre eso es venga a ver que tienen más puedo vender objetos especiales ¿sabes? hay que le he dado al botón perdona que le he dado al botón de salirme no atrás lo que necesites yo te lo hago me cuesta 1500 vale tengo una piedra ya con lo cual no me deja vale no me deja fabricar otra cosa armadura de pecho nada armadura de muñeca los mejores guardabrazos de Nioh obelir vitalidad más 6 claro pero luego esto se puede subir ¿sabes? su manufactura no tiene rival y aumenta la vitalidad sí pero me baja la fuerza y la defensa claro cachondos y los brazales de poder de vida claro es que los que tengo yo están a nivel 3 ya claro por eso es peor que lo que llevo así que de momento se queda así sí quiero otra armadura ¿vale? el mejor peto de nivel me baja la fuerza y la defensa pues es que está chula estaría a nivel 2 la que yo llevo también está a nivel 2 bueno a ver lo que es fabricarla no cuesta nada así que vale perfecto vale no la he fabricado pero no la he equipado vale de fecha de fecha más 9 cuidado eh cuidado que si mejoramos esta el peto de Nio Nio A Belir pero necesito ir reforjado no tengo tiene que haber alguna manera para conseguir los minerales eh chale vietan mazo de la furia ya más nada vale nada eh fuera fuera de la tienda vamos quiero hacer una cosa mirar las habilidades de atreus a ver si le puedo subir necesito 2000 tengo 334 vale así que nada espada del caos mejoramos algo técnica hacha de leviatán que lo estoy mejorando mucho me gusta más el hacha que las espadas pero las espadas no las puedo dejar de lado porque en el momento que salgan enemigos de hielo vamos a ver que podemos mejorar por aquí vale cuerpo a cuerpo ah mira ese no está mal para empezar a hacer un combo vale ese no estaba mal a ver aquí vale esto está a nivel 3 bloqueado mejora de espada a nivel 3 que no la tengo a ver técnica daño adicional contra enemigos congelados esta no está nada mal eh la voy a comprar si porque más han sido nada más que 250 con el tirón de hiperión mantén pulsado R1 para lanzarte a hacer los enemigos no lo veo tan claro vale voy a coger era esta este vale que mejora un poquito también las espadas eh vale venga vale perfecto vale eh según el mapa le estoy dando al mapa eso es eh por aquí vale y yo estoy justo en este punto vale todo esto lo tengo la isla de alberic no podía pasar por ahí yo creo que por ahora lo tengo todo explorado vaya de la abundancia eso ya lo mira eh también vale esa plataforma también está aquí en la torre de vigilancia venga tenemos que seguir eh como nuestro objetivo está para allá a la barca vámonos otros eso sí que es una estatua eso iba a decir cacho de estatua ¿no? a ver esa estatua tío a ver según el mapa ah claro que me aparece como oculto porque no lo he explorado hay que abrir el mapa chicos vamos a abrir el mapa sí porque me veo enemigos esto es la playa del dragón y lo de la playa del dragón viene porque viene más de un dragón vale vale me estáis tocando las narices muy bien campeón vamos a ver si ahora que estás a tu río vale uno fuera ahí vale hermano la sombra ha encontrado donde posarse vale ya veo ya veo ven aquí ven aquí toma pata el lazo mal que lo he parado estáis muy pesados estáis muy pesados aquí campeón vale quien queda ese de allí me pongo me pongo en serio con vosotros me pongo en serio mira condenado como huye uy se ha quedado ahí como flotando en el aire sinvergüenza ahí está ya le he cazado ven aquí sinvergüenza que las flechas son buenísimas tranquilos vale ya está despejado si venga mira ese ya no se sube más si sale alguno más ¿sabes? ahí tengo una roca de este vale espérate vaya apunte mal a ver le de ahí arriba le tengo que poder derribar al bicho este desde aquí arriba él no espera el golpe jejeje a ver bien, bien, bien hierro forjado y runas quebradas vale aquí tengo un cofrecito a ver si tuvieron aquí tenemos una runa que esto me da un poquito de experiencia genial supongo que no es la primera vez que me lo dicen vale ese dragón no está mal ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? mira Atreus eso derriba y ese chorro de agua seguramente se coge vale y detrás está la runa por lo que veo 1 de 3 la historia es donde estarán los otros 2 a ver espérate no ya está hecho polvo eso es que brilla ahí vale a ver si habrá alguno por aquí vale otro chorro ahí también va a haber algo vale 2 de 3 y hombre si los otros 2 estaban en un chorro podría por hecho que el que quede estará en un chorro también vamos a ver si hay algún chorro por aquí algún chorro por aquí a ver allí hay uno allí había otro y eso que sale de ahí podría hacer falta equipo especial para usar esto necesito equipo especial vale con lo cual no puedo subir más vaya y la que falta donde está claro la que falta donde está por lo mismo está ahí arriba vamos a mirar desde aquí a ver si viera que hay un chorro de agua o algo ahí hay que volver y seguramente el chorro que me falte está detrás de esas rocas es que no tengo forma de verlo no tengo forma de verlo vaya puñeta voy a mirar por aquí a lo mejor eso es otra cosa ah míralo si está aquí vale vale eso entonces es otra cosa vale vamos al cofre a ver si hay manzana o el cuerno manzana genial vale salud máxima aumentada ahí está va subiendo la barra chavales muy bien pues yo creo que por aquí lo tenemos todo vendido todo el pescado a ver un cadáver un cadáver de un dragón o algo así playa del dragón madre mía chavales fijaos vale no puedo avanzar el único sitio donde puedo ir es el es en aquel en aquel bueno no sé decir que es una construcción extraña pero necesito equipo especial aquí tengo que volver más adelante vale lo que veo pues eso haremos volver más adelante vale según el mapa este trocito se nos ha abierto vale aquí hay una tienda esto es una pequeña ciudad la senda vale esa gran estatua de un enano que vimos bien era al vispie de piedra guardián de spartalfain empleó su poder y sabiduría para aprisionar a una de las criaturas más peligrosas del reino a ver que por aquí vista antes este barril que se rompe y me da plata bien vale en el dragón no hay nada más vale muy bien pues nos tenemos que mover chavales nos tenemos que mover y ir en dirección a continuar la historia por aquí 200 metros miren bien cogido cuero sin cumplir una cueva no es como el acceso a un pasaje ahí va a haber algo seguro que hay que explorar chicos hay que explorar porque este juego tiene mucha mucha chicha que sacarle muchas misiones opcionales no por aquí volvimos quieto quieto por aquí volvimos bueno por aquí volvimos por aquí volvemos mejor dicho no es por ahí tenemos que seguir hacia la izquierda por aquí vamos a ver a Durlin se alegrará de ver los equipos si yo creo que va a ser ahora conocerle a Durlin vamos a ver el que puede ser nuestro aliado esto es el puesto de seguridad volvemos a enseñar que está nada de abriros la cabeza parece indicar que tiene que serlo buscamos a Durlin ¿y habéis pedido una cita? no es que alguien ha pedido alguna vez una cita ¿queréis recoger algo amigo? ¿crees que lucir una cabeza cercenada en tu cintura bastará para achantarme y convencerme de aceptar el aumento de Estrid? estamos buscando a un prisionero de Odin lo tienen retenido en una mina nos han dicho que podrías ayudarnos ¿de dónde has? a ella también le cortaste la cabeza con eso ella era mi esposa cena y yo nos preguntamos dónde se metió cuando nuestro pequeño golpe falló ¿falló? sí claro que falló fey está muerta los buenos se van y los demás debemos pagar el precio me temo que no puedo ayudaros en lo de encontrar a ese prisionero pero él podría saber cómo detener a Odin y librar Svartalfheim de los Aesir no estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo esperad no os vayáis todo esto ¿qué es? una multa por infringir la normativa de higiene el llevar una cabeza putrefacta y otras dos más por llamar al Padre Supremo por su nombre y una última por haberme jodido la masa ¿una multa? pagadla cuando os pazca ¿vale? ya os podéis marchar hola bueno ¿qué parte de lárgate de este puesto no entiendes? ¿has dicho que se llamaba Acena? ah ya claro gracias supongo ve al puerto muy bien eh yo he entrado por ahí vale a ver un momentito tengo que ir por el otro lado lo tengo claro pero aquí os mira una cosa uff como de luna vale vale correcto lo ha solido pero parece que lleva una mina más allá de esa montaña ah nos ha ayudado Durlin no todo el mundo lucha con hachas y flechas vale solo estoy de paso vale aquí vemos mazo de gentuza por lo que veo vamos a tirar eso para que no se suban ahí hay otro que también voy a tirar y ahora si queréis nos liamos a manporros veneno a la izquierda ya me están atacando y no he hecho nada venga ¿quién es el siguiente? ¿tú? hermano la sombra ha encontrado donde posarse vale la sombra a ver dónde se ha posado ¿dónde se ha posado? ahí baja baja sinvergüenza ahora al agua para tos esto del toma ¿dónde ibas tú? qué patada ha metido chavales buenísimo de eso no decís nada chavales venga muévete ¿dónde vas tú? toma hacha hacha tú eres el siguiente otro venga a ver ¿quién queda? ¿allí? venga ¿está la movida ahí arriba? allí vamos vamos a activar la furia hay que gastarla fuera a por ese a la izquierda vamos vamos a ver si llego me queda un pelín de furia llegaré llegaré eso es vale venga baja voy 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 vale ¿quién más? esa es tuyo hacha hacha para la cabeza venga toma patada atontado y ejecutado vale chaval por la mitad y me llevo esto yo creo que no estoy herido voy a ver los juguetitos que me han dejado por aquí estos a ver a ver a ver por cierto el hacha que vuelva eso ha quedado de vida así he herido ligeramente además vale tengo que subir por ahí pero antes de nada vamos a empezar a romper el mobiliario para conseguir dinero vale a ver por aquí nada por ahí por aquí por aquí por ahí hay mucho mobiliario mira y además hay un sitio de esos que puedo abrir con las flechas Atreus esto es tuyo bien llegas perfecto vida aunque voy lleno y el cofetito Atreus bien cuidado mas hija no lo cojo aunque vaya lleno no lo vicio al coger cosas vamos a abrir el cofre y la puerta y ya de aquí nos vamos cuero sin curtir a ver seguro que no se puede abrir ah si si se puede espera espérate un momento quinto dice a ti que quiero ah bueno vale que no se me cierra lo puedo retroceder si no lo necesito vale que quiero mirar una cosa antes de continuar ven por aquí Atreus este faltaba por romper ese no se rompe vale allí estoy viendo algo con una luz azulada lo veis que a lo mejor se puede hacer desde ahí no lo sé no lo tengo claro a ver y ahí abajo está el polvillo vale con la barca ah mira puedo llegar a esta playita de aquí espérate espérate un momentito a ver porque claro la barca la he dejado en el otro lado pero a lo mejor en este lado hay alguna barca a ver parece que no no vale y ahí puedo coger algo vamos a atravesar un momento la tierna de Durlin voy a coger la barca porque he visto eso de allí y no me quiero dejar nada estoy de paso de nuevo me estás poniendo a prueba largo el mapa de Durlin señalaba una mina vi una montaña al otro lado de su oficina quizá deberíamos ir en esa dirección si, si tengo claro que es la otra dirección pero vamos a mirar esto no me caso mira para empezar tenemos aquí una de estas cógela espera que he remado mucho cógela vale bien aumenta la defensa de dos en forma permanente muy bien sí señor vale ese cofrecito y ahí arriba hay algo de color azul con una luz que me llama mucho la atención ya sabéis las luces llaman mucho la atención chicos vale y he reforjado y plata me hacía falta y he reforjado además vale pero tengo que tirar la cadena desde el otro lado con lo cual desde aquí no puedo subir hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta o espérate que puedo seguir por aquí a ver que nos dice el mapa vale nos dice que estamos ahí y que el objetivo está aquí vale hay que cruzar por ahí y subir la montaña para allá vale venga tengo que dar la vuelta no me dejes hacer otra cosa ahora mismo bueno pues por lo menos hemos cogido el cofrecito ey eso eso que lo vi también retrocede un poco eso es venga dale caña vale bien genial hierro forjado porque es lo que me hacía falta para las mejoras toque de la vuelta no hay otro embarcadero no párate venga crucemos tengo entendido según oí el otro día en un análisis vale que una vez que completes el juego se queda abierto para que explores todo a tu gusto vale así que si se nos pasa algo que sepáis que podemos volver más adelante mira ahí arriba puedo subir y ahí ahí mira voy lleno pero bueno mirad a ver si hay algo interesante nada por aquí nada no pues venga abrimos la puerta y es por aquí ojo lo que dura la batería armando me habéis sabido que quedaba poca hace un buen rato ya veamos una mina ahí arriba nada como un paseo en esos trastos de los enanos bueno esto que es una vagoneta tío en serio mira la luz azul lo que vi antes os acordáis ¿dónde está el hacha? eso es es una tumba una lápida vale vale vamos a investigar la lucecita esa si nos importa vale ¿cómo demonios llego ahí? pues por aquí no pero eso es algo importante ah si es un portal coño es un portal mira mira ahora lo he visto vale vale bueno saberlo es un portal vale vale a ver que hay otro caso por aquí oculto venga subimos curioso artilugio ¿eh? hay un nombre que no he hecho de menos oír nadie lo ha dicho hasta que lo has dicho tú Durlin no hacía falta que lo dijera hermano se le veía en la cara bueno la tenía quemada con todo ello más bien ¿él le hizo esa quemadura a Durlin? las rebeliones fallidas suelen provocar un castigo duradero y rápido es un capitán de Odin sí y el portador y el portador del yale mejor ese sí que era creyente de verdad hay pocas cosas tan peligrosas como un hombre sin dudas parece que hemos llegado venga por aquí veo otro vagón busquemos la nueva región la forja vale hemos venido por aquí fijaos la montaña rusa chavales que se montan los enanos increíble fijaos la caída que hay la brújula se vuelve dorada si hay un objetivo alrededor busca pistas quizá nuestra mejor baza sea dar con Tyr parece que Odin no quería que lo encontrásemos cuando liberemos a Tyr y vuelva a ser dios de la guerra Odin no tendrá tiempo de preocuparse con nosotros si debe evitar esta guerra que así sea vale eso que es ese bicho fuera vamos a subir vale 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 allí arriba hay algo a ver algo dorado he visto a ver si puedo volver a subir ahí hay algo lo veis ah es un nido de esos de los enanos de los bichos esos no sé si lo voy a poder dar de aquí va a ser muy complicado chorrada vale estoy viendo que hay algo de color rosa una bola no te miedo desactivada pero si seguro que pertenecía a Bari el enano constructor del gran salón Lear cosas abandonadas todo esto es para vender y me da algo de experiencia vale que pasa ¿ustedes has encontrado algo? a ver aquí hay vida que yo creo que voy lleno pero bueno la cojo a ver este símbolo vale por ahí no puedo pasar mira cofrecito cofrecito mira tenemos ahí ey no le dan me parece que es una hermano quizás deberíamos regresar es que tiene como una luz unas chispas que salen a ver no este cofre de momento no se puede coger vale bueno saberlo vale por ahí no puedo bajar a ningún sitio cojonante que vista macho como lo estoy disfrutando un poco espera me ha dicho que había otra vagoneta pero esta vagoneta estaba descarrilada espera eso y por aquí no puedo pasar ni nos puedo elevar ni nos podemos liar a palos vale hay que ir por donde estaba mirando a Treyu que estaba así agachado como siguiendo un rastro venga te sigo por aquí creo que veo algo un cocodrilo gigante es eso chavales no me digas vaya eso es un drecki que ocurrió aquí con cuidado creo que está muerto si está muerto oye me preguntaba si si ese está muerto pero ese otro no que te reflechas vale cuidado con la cola eh cuidado con la cola de esta mala bestia cuidado con las chispas cuidado con las chispas una flechita para ir a Treyu bien bien mueve esto es una demostración de cómo se tiene que trabajar en equipo chicos podría haber más por ahí bueno pues si era una especie de cocodrilo gigante ah llama del caos por fin la tengo para la mejora de las espadas por fin chicos que alegre que alegre me vuelvo llamar de la angustia espada del caos llama de la angustia vale gancho rápido que crea un geyser intenso y lanza por los aires a los enemigos cercanos vale está muy bien esto vale vale pero ah es el ataque rúnico rápido vale ya lo hemos desbloqueado genial pues venga ya lo tenemos hay que probarlo eh chicos venga el ataque rúnico era L1 más R1 wow vale perfecto vale no lo puedo repetir porque hasta que no se me cargue el indicador lo veis donde pone R1 ahí se está rellenando poquito a poquito no lo puedo repetir pero bueno vamos a ir un poquito con las con las espadas del caos porque las estoy haciendo poco caso eh con la arma mítica de Kratos vale por aquí nada que has encontrado un paso por ahí vale por aquí no puedo pasar no hay nada vale o sea que los cocodrilos estos se llaman Drekis bueno bueno saberlo mira ahí abajo veo una mina tiene que ser de la que hablaba Durlin hay vías a la izquierda quizá haya otro vagón que podamos coger padre y si la guerra con Odín no solo debe librar la tierra y si es cosa nuestra hay alternativas a la guerra dientes de dragón un recurso vale allí veo el cofrecito rojo salta Kratos muy bien salta Kratos muy bien salta eh no puedes saltar o es que tengo que esperar a no es que por ahí no es y como llevo ese cofre por ahí no puedo saltar a ver quieto no puedo saltar no tiene que haber otro método no puedo por nada por aquí hay otra vez los bichos estos que pesados sois macho si esto es mejor que los mate atrevo los desgraciados no dejan de salir de ese pilar parece hundido ah claro leches a estos bichos que son muy rápidos quizá quizá las espadas del K sean mejores ya venga y esto es un trolo o un agro o algo así muy bien está reventado vale por aquí a ver esto se puede mover vale el convoy ha descarrilado chavales vaya que pequeño vale hay que ir a la izquierda a ver ahí espero que ya esté espera decía mi izquierda vale a ver ahí a ver ahí muy cerca un pelín hacia la izquierda a ver es que no sé si me dice su izquierda o mi izquierda a ver ahí eso es el carrilado vamos vale a ver si por aquí hay algo vale he visto que había aquí una de esas voy a probar pero si antes no me ha dejado mira donde hay un pajaracodín a ver donde te posas campeón a ver donde te posas no este no se posa este hay que pillarle en vuelo uff casi le doy a ver uff vale este no se posa este hay que pillarle el patrón de vuelo y cuando pase a ver uy ahí no le he dado de milagro vale sé que vas a pasar por aquí más o menos venga uff no le he dado de milagro eh condenado a ver muy tarde lleva su lleva su timing a ver pasa 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 ahí le he dado no me jodas macho si le he dado a lo mejor es que no hay que darle en ese punto espérate me puedo acercar si me puedo acercar por aquí a lo mejor lo tengo mucho más sencillo por aquí a ver claro desde aquí lo voy a tener más sencillo a ver dónde estás mira yo juraría que le da macho lo que voy a hacer es lanzar un pelín por encima de donde vaya a pasar a ver más o menos la altura es esa venga vamos a esperar que dé la vuelta pasa 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 ahí está guardián vale fuera es que es experiencia 50 puntitos pero bueno 50 puntitos que me lo doy una piedra venga subimos la guerrilla de kraken te dio una piedra kraken ah cena sí está cubierta de algas estaba pensando que podría enseñársela a brok y sindri cuando volvamos ten vale vinimos buscando a tir porque no nos fiamos de odin ¿verdad? si lo piensas un poco la guerra podría a la izquierda a la derecha menos tú avísame busco un freno para detener el vagón debería haber una valencia la encontré el freno no funciona sigue intentándolo hermano padre detén el vagón creo que está a punto de no repartirse joder 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 arriba arriba madre un troll joder vamos a dejar esto joder abre ahí eso es venga otro afuera más hay música o sea que hay enemigos mira joder vamos a ponerse vamos a ponerse en la ropa no no que locura que locura no no Bueno, bueno, bueno Vemos una zona en la que hay que explorar Y coger bastantes cositas ¿Vale? Por lo que veo Pero bueno, lo dejamos ya para el próximo día Que si no se nos va el vídeo de ahora, como siempre digo Agradecer a los que seáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis, seguimos El próximo capítulo de este God of War Ragnarok Nos están cantando God of War Ragnarok, juegazo Nos vemos chicos ¡Gracias!